Defienda mis derechos, quiero que se haga justicia ahorita en vida, ya después de muerto para qué, después de muerto ya para qué, quiero que la Constitución defienda mis derechos ahorita en vida, que se haga justicia ahorita en vida. Su angustia, dolor y frustración lo llevaron a exponer su caso en el que denuncia que presuntamente le quitaron su finca cuando él tiene todos los papeles de propiedad de su terreno. No he sido escuchado por ninguna entidad, ya he realizado diferentes radicados, he ido a la fiscalía a poner mi denuncio y ahora la fiscalía me dice que el caso fue archivado por conducta típica. Le mostré los videos, las evidencias en uso de las TIT y dicen que no, que el proceso fue archivado y que no se puede hacer nada. Este abogado pues siempre ha dicho que no, que él es el dueño de esas tierras, que él es el dueño de esas tierras y él dice que él es el dueño de las tierras pero él no muestra ningún papel donde certifique que él es el dueño, ni escritura ni nada. Yo sí tengo los papeles originales de la finca. Señala que es un caso injusto porque además en sus tierras tenía una inversión en cultivos con el que esperaba darle una mejor calidad de vida a su hijo y esposa, además ahora teme por su vida. La finca tiene publicada, la están vendiendo en 500 millones y mientras tanto yo sigo desplazado viviendo en la calle con mi mujer y mi hijo, viviendo arrimados por ahí. Tengo toda mi inversión allá, tengo 200 matas de plátano, 300 de limón y no, o sea ese era mi proyecto de vida, vivir de mis cultivos y ahora este abogado está vendiendo mi finca. Espera que su caso sea tenido en cuenta pues sus tierras están abandonadas y llora cada instante al haber perdido su parcela en medio de una situación injusta y sin precedentes.